Hola a todos, espero que se encuentren súper bien, mi nombre es Jay Celis y en el vídeo del día de hoy voy a estar hablando sobre 5 predicciones de los Simpsons Se han visto muchas predicciones de los Simpsons que se han hecho realidad y todo eso Y pues para este 2023 hay más predicciones, así que el día de hoy pues las voy a traer para que las puedan ver Y voy a estar hablando sobre ellas, así que vamos a comenzar con estas predicciones brutales Bueno, la primera predicción de un capítulo de los Simpsons es la colonización de Marte En este episodio titulado Viaje a Marte, podemos ver que Lisa y Marge pues se encaminan en un viaje comercial hacia Marte Que por cierto nos dejan saber súper como que nos, en el episodio como que nos explican que muchas empresas van a estar interesadas en esto Y pues puede ser que se vuelva realidad ya que Elon Musk hace poquito pues reveló como que quiere colonizar a Marte Y pues también el jefe de SpaceX pues ya anunció que quiere en 2024 colonizar Marte con 100 personas Y los 100 como si esto fuera 100 con 10, ya no los 100 Ok, la segunda predicción sería la comida virtual En este capítulo los Simpsons nos demuestran o como que predicen que en un futuro la comida va a ser virtual O sea como que vamos a ingerir comida a través de un dispositivo que nos vamos a poner Y pues vamos a ingerir comida de ahí y creo que eso está bien loco porque como nos vamos a llenar si la comida es virtual No sé cómo funcionará eso y si va, si es una predicción que va a ser cierta pero está bastante diferente y cool Que con ese dispositivo pues en algún día podamos comer con eso So, esa es la predicción, la segunda predicción La tercera predicción es que Estados Unidos va a tener su primera presidenta En este episodio lo que pasa es que Bart, el hermano de Lisa Pues como que tiene relaciones del futuro y así Entonces se encuentra con que Lisa es la presidenta de los Estados Unidos Pero es súper curioso porque Lisa en este episodio tiene un autuendo súper parecido Al que Kamala Harris usó en su nombramiento como vicepresidenta de los Estados Unidos Que por cierto ella actualmente es la vicepresidenta Y pues en este episodio nos dejan saber como que de predicción Como que va a haber una presidenta por primera vez en Estados Unidos La cuarta predicción, la siguiente predicción sería una guerra entre China y Estados Unidos De eso se trata el episodio Una noticia súper fuerte que ha estado así como que en el mundo, recorriendo el mundo ahora mismo Es la posible tercera guerra mundial y todo eso Entonces en este capítulo los Simpsons nos enseñan como que en las noticias Pues como que anuncian una guerra entre China y Estados Unidos Pero el presentador que muestran en la serie, en el capítulo Pues dice como que es un simulacro Pero se dice como que es una predicción más de los Simpsons Está súper crazy esa predicción Pero sí, eso está ahí y pues Bueno, la quinta y última predicción de esta serie de los Simpsons Que yo busqué, recopilé, bla 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 Pues se trata de que Barr descubre que va a caer un cometa Hacia la ciudad donde ellos viven Los Simpsons en general Y pues hacen pruebas como para desviarlo Tipo pruebas así para desviar el coheta De que no caiga en la ciudad y todo eso Y está súper brutal porque la NASA hace poco en 2022 Pues se estrelló o inmoló a un satélite Que se llama Dimorphos Que lo... para hacer una prueba súper eficiente Que por cierto salió que funcionó Pues ellos inmolaron ese satélite Que estaban haciendo pruebas y pues salieron bien Así que está súper brutal la predicción Básicamente es cierta porque ahora mismo están ensayando para hacer eso O sea en 2022 ya se hizo Y de forma exitosa Así que eso es súper bueno porque evita que cometas o lo que sea que vaya a caer Ellos ya tienen esa práctica de que ya lo pueden inmolar y lo pueden... Like como que separar, dispersar y no caer la tierra Y no perjudicar nada de esquí y no caer y pues... Bueno, esas fueron todas las predicciones para el video de los Simpsons predicciones del día de hoy Espero que les haya encantado Para mí fue súper divertido recopilar estas predicciones Y pues aprendí bastante Espero que ustedes también Así que nada Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirte a este canal Si eres nuevo por aquí Al igual que activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y nada, nos vemos en un próximo video Bye Bye